El cariño que te tengo No lo puedo evitar Llanto, cedro, voy para Macané Llego a Cueto, voy para Mayarí Llanto, cedro, voy para Macané Llego a Cueto, voy para Mayarí Ay, mamá y ne Ay, mamá y ne Todos los negros tomamos café Ay, mamá y ne Ay, mamá y ne Todos los negros tomamos café Pero Belén, Belén, Belén ¿A dónde andas tú metida? ¿Quién toca a su María? Yo te buscá y no te encontrá Ay, mamá y ne Ay, mamá y ne Todos los negros tomamos café Ay, mamá y ne Ay, mamá y ne Todos los negros tomamos café Píncate los labios María, píncate Píncate los labios María, píncate El cuarto de Tula Que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula Que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Más Holanda Píncate los labios Independentes Píncate los labios María, buena Las